hola pero si gracias a este nuevo vídeo le vamos a continuar jugando este lo que es kirby's adventure que entra acá que es a misión y esa color full display of enemies with special abilities y the one you want porque acá básicamente hay enemigos con habilidades tengo que comerme el que yo quiero el de la espada que es el que yo ya tengo así que por ahora no lo necesito vamos a nivel 4 a ver qué nos espera y no bien que rápido me lo eliminó ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Vino! ¡No hombre, este jefe es más corto de lo que recuerdo! ¡Venme por acá! ¡No hay nada! ¡Discúlpame que estoy un poco enfermo! De hecho, quiero decirles que este es el año en que más veces me he enfermado Y eso que yo rara vez me he enfermado O sea, normalmente yo rara vez me enfermo No fue hasta este año que me enfermé muchísimo ¡Vamos! ¡Ole! Ahí está Me encanta ese nivel del arbolito ¡Ay! ¡Una! ¡Un jefe! No, no tengo tiempo para liar con este boludo Yo se lo muevo por arriba ¡Ay, qué! ¡Ya los perdí por culpa de estos hijos de puta! ¡Una vida! ¡Ay! ¡Ay, no tengo que ir por arriba! ¡Sí! ¡No! 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 Ahora soy un erizo de mar, no me pueden tocar, que supongo que esa vida no es tan efectiva Las vidas no respawnean, uy que rápido, no importa ya acabamos, hubo un nuevo record Creo que esto va a ser una boss fight, bueno por si cracks hasta acá vamos a dejar el video de hoy, espero que os haya gustado No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los futuros videos Ahora sin más que decir me despido, un saludo a todos, adiós